Oye, los lunes al sol queremos ser el altavoz de un problema laboral que afecta al futuro de más de 800 personas, un 95% mujeres. ¡Ay, el 8M! En un comunicado, el Grupo Santa Lucía ha remitido a los trabajadores su intención de cerrar el 90% de los call centers de acepta división de seguros. Más del 90%. Para conocer la opinión de los trabajadores y trabajadoras, tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Prieto, que es responsable del Contact Center de UGT. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Juan Carlos. Al parecer la empresa lo llama plan de movilidad, cuando en realidad quiere decir despidos, ¿no? Bueno, esto evidentemente es un herén cubierto, lo que está jugando esta empresa. Ten en cuenta que esta empresa no es una empresa que facture 3 millones de euros, esta empresa factura 1.200 millones de euros cada año. Tiene beneficios, tiene un código ético que dice que velará por las personas. Y lo que está haciendo realmente es despedir de la manera más barata posible. Lo mismo que factura algunas empresas en otros países porque le sepa barato esta empresa. Está buscándose la manera de poder despedir a gente, como tú bien has indicado, que la mayoría de mujeres quizás no es el 90%, pero luego más del 75%, con jornadas parciales, con incluso algunos con 20 años trabajando para el grupo de Santa Lucía, vendiendo seguros. Y que ahora deciden que es que 58 centros de trabajo han dicho que se van a quedar 5. Es absurdo. Nadie se va a trasladar desde la Coluña hasta Oviedo, que es el más cercano. Lo que se está buscando es el despido más barato posible. Y esa es la realidad. Ya te digo, los trabajadores nos podemos acudir muy en contra. Carlos, no hay problemas de rentabilidad, ¿no? De ningún tipo. No, esta empresa tiene beneficios. Esta empresa, el Congolmedo de Santa Lucía, te vende, son dueños de las empresas de las flores de los cementerios, hasta los cementerios, hasta los seguros de vida, hasta las funerarias. Y tú te miras la magnitud que tiene esta empresa. Ya te digo, 1.200 millones de euros de facturación con beneficios. ¿Qué es lo que les pasa? Que ni la reforma laboral tan beneficiosa que tienen para ellos les permite hacer un expediente de regulación de empleo, porque es absurdo despedir a uno de cada tres personas de la plantilla con los datos que tiene. O es hasta un absurdo. Entonces, se han inventado la manera de pedirle, de decir, bueno, vamos a recentralizar todo. ¿Por qué? Porque nos apetece. Porque de 58 centros de trabajo vamos a dejarlo en 5. Nadie practica una política tan agresiva de un día para otro. Lo que se pretende es eso. Claro. Carlos, muchos call centers de estos realmente dejan a muchas comarcas absolutamente desabastecidas y abandonadas laboralmente. Hombre, estamos hablando que, por ejemplo, voy a hacer un caso que quizá es el más... No es el más esto, pero el que ha más salido en la prensa, porque con motivo del día 8 de marzo, pues se salió en prensa hasta el calde. Torralavega, casi 50 personas. No es lo mismo que 50 personas pierden el trabajo en Madrid, en Barcelona, que en Torralavega, que en centros de trabajo muy, muy, muy pequeños, en Andújar, en Puente Genil, en sitios donde la prioridad de empleo es de tal impacto que es irrecuperable. Nosotros desde UGT, por lo menos, pretendemos que esa responsabilidad social corporativa que dice PN en Santa Lucía, sus principios éticos, realmente las ponga de verdad de manifiesto. Y veníais, Carlos, veníais planteando incoherencia y ausencia de rumbo en la empresa al respecto, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esta empresa un día decidió... Esto de los 58 centros de trabajo es ahora porque han reducido. Llegó a haber hasta 100 que fueron concentrando. Tenemos un problema con un convenio colectivo que firmó otro sindicato que nos viene a decir una cosa que es más grave. Nos viene a decir que si un traslado es de menos de 75 kilómetros, y tú que si trabajas en Madrid y Barcelona verás que 75 kilómetros ya es una salvajada. Imagínate en Puente Genil y más cualquier sitio de Galicia. Eso dice que no es movilidad geográfica. Con lo cual, esta gente, y pongo un ejemplo, Cataluña, de Granollers, hay gente que para ir a Barcelona son 300 kilómetros. Eso, según ese convenio que ha firmado otro sindicato, no va a ser movilidad geográfica. Esta gente se va a ir una mano delante y otra detrás. Porque va a ser una baja voluntaria. Es bastante evidente, bastante evidente, Carlos. ¿Cuáles son las perspectivas inmediatas? Cuéntanos en un minuto. Pues desde perspectivas inmediatas, de luego, la acción sindical, la movilización cuando toque, la empresa se quiere reunir con nosotros para el viernes, pero desde UGT por lo menos, y supongo que dentro de los sindicatos también, le vamos a plantear nuestra posición más... Si quiere la empresa despedir, veremos si puede despedir legalmente. Que ya tienen mucho con la reforma laboral, para que encima abusen de la misma. Bueno, Carlos, hemos visto en muchos otros conflictos que la unidad es el elemento central para triunfar junto a la conciencia. Así que la conciencia, sé que estáis en ello. A veces, desgraciadamente, muchos trabajadores y trabajadoras se dan cuenta solamente cuando truena. Se acuerdan de Santa Bárbara. Y espero que haya una unidad suficiente como para poder salvaguardar todos estos puestos de trabajo. Así lo esperamos y así lo deseamos. Muchísimas gracias, de todas maneras, por ponernos en contacto con nosotros y poner en visibilidad este problema que ya te digo que afecta a casi 900 personas con sus 900 familias precarias, con sueldos precarios, con cuernos parciales, la mayoría mujeres. Veremos en Santa Lucía, que es la empresa que decide todo esto, es la empresa que decide parar también todo esto. Pues emplazamos a la empresa Santa Lucía a que escuche a los trabajadores. Creemos que las empresas tienen que ganar dinero, pero solamente les pedimos dos cosas, que paguen impuestos y que creen trabajo de calidad. Un abrazo a los trabajadores y trabajadoras de Santa Lucía. Carlos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches. Dale. ¡Santa Lucía! ¡Santa Lucía! ¡Santa Lucía! ¡Santa Lucía! Vosotros lo que queréis es complicarme la vida.